Ahora si amigos, son las 006 de la mañana, eso significa que ya es 2 de febrero, ah no, de enero, perdón, mis disculpas, estoy cagado desde, pinche jueguito culero. Gracias. 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 Zyre, 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 zyre. Zyre, zyre, zyre. Zyre, zyre, zyre. 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 que tengo son dos los pondré al último en el final del video este este el pichijo ya me murió bueno este este podrán encontrar el final del video este el video de los dos bloopers los dos es que me cagaron uno de los siete o ocho videos que hice para que me cagara el pinche video de mierda pero bueno abajo de la descripción podrán encontrar el juego para descargar Splenderman el original no para el pinche Android bueno también lo voy a poner para el pinche Android pero aún así el original lo dejaré para la PC obviamente desde mi canal ForShedIt el link abajo ahí lo podrán descargar gratis no se preocupen este solo tienen que estar suscriptos a ForShedIt todo es gratis ahí les conviene un chorro les conviene un chorro yo siempre pongo los pinches links abajo en la descripción de lo que lo que estoy haciendo y toda la cosa este espero que te gana un feliz año nuevo está dando frío ya tengo frío ah Dios mío que frío ya está bueno son las 016 así que creo que aquí termino el video sin olvidar las dos pinches jagadas los pinches dos bloopers hasta la próxima amigos espero que hayan tenido un feliz año nuevo ustedes y que todos sus deseos se hagan realidad este año pásenla bien hasta la próxima amigos he hecho este video unas 10 veces he intentado grabar el pinche juego bien de conseguir las 8 pinches notas bien y y que ustedes miren que el final del juego está bien pata para el Slenderman del Android se los voy a mostrar porque aparte de estar bien pinche cagada puedo encontrar las pinche notas de regreso o sea me puedo regresar y encontrar una notita y ya y lo voy a hacer pero no no mientras que lo quiero hacer sale pinche Slenderman así que voy a hacerlo bien ahora si este es el video número 10 chingo estas pinche celular cabrero esta es la grabada número 10 son las 3.54 y vamos a acabar con este pinche video de una puta buena vez cagadas ya ven porque estoy bien cagado con este pinche juego pincel 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 Gracias. Pinchinotita. Ah, ah, ah. Que onda. Espérame, espérame. Se trajo mi tablet. ¿Qué? Ok, este va a ser un buplo. Ay, che. ¿Pero vieron? Estaba de otro lado. Ja, ja.